Estamos con el ingeniero Edgar Herrera Santiago del proyecto Alimentos Orgánicos aquí en la ciudad de Alamo, Temapache, Veracruz. Precisamente en el municipio de esta zona norte de la entidad veracruzana se vienen trabajando ya en lo que son los productos y alimentos orgánicos. Prácticamente viene trabajando con la empresa internacional química El Cobre que se ubica en el ejido Agua Nacida Ingeniero. En este rubro de los alimentos orgánicos, ¿qué nos puede decir al respecto? Aquí se vienen moviendo ya en el municipio de Alamo, Temapache, Veracruz. Bueno, primero y antes que nada queremos saludar a todo tu auditorio. Queremos también darle las gracias a la gente de Procacir que nos invitó a su comida, que nos invitó a su convivio y que nos invitó a seguir participando en este proyecto tan bonito como es el proyecto orgánico. Pues ya llevamos cerca de ocho años trabajando con los productores de la región. Primero con las huertas propiamente de la finca del ingeniero Ramírez y ahora también con el grupo de productores. Tenemos cerca de dos, de tres años trabajando con la gente de Procacir. El año pasado tuvimos la primera oportunidad de comprarles. Ahora reforzamos y tenemos ya un gran número de productores. Es un mercado que la verdad está teniendo mucho auge. Hay cada vez más y más productores que quieren participar en el proyecto orgánico. Ingeniero, ¿cómo se maneja lo de la certificación de estos productos o alimentos orgánicos? Ok, mira, como todo, primero debe de venir un interés por parte del productor. ¿Cómo es ese interés? El productor llega con nosotros, se contacta, hacemos una entrevista inicial, le platicamos de lo que es el proyecto orgánico, se llena una solicitud y programamos una primera visita de inspección interna, en donde nosotros vemos todas las fortalezas y todas las debilidades que tiene un productor y cómo podemos hacer un plan de trabajo para que ese productor tenga una conversión de dos, de tres años. Depende de todas las técnicas orgánicas que haya realizado. ¿Y cuál ha sido el interés, ingeniero, de los productores por participar en estas actividades? Bueno, el interés ha sido mucho, muy participativo. Actualmente tenemos cerca de 200 productores dentro de todos nuestros programas orgánicos. Tenemos la integración de productores orgánicos, obtenemos este proyecto con la gente de Llano Grande, Lucio Blanco y otras comunidades también en la zona, que se llama Alalaxi. Pues de gran interés y de gran relevancia todas las actividades que vienen llevando a cabo ustedes como representantes y asesores de estos productores de este municipio de Alamo, Temapacho y Veracruz. Y la rentabilidad de los alimentos orgánicos, ¿cómo es? Bueno, por lo regular, los alimentos orgánicos siempre están como un 30% más arriba de los productos convencionales. La verdad, pues a uno nos gustaría tener una bola mágica para ver cómo son las situaciones en el mercado. Como saben, también la naranja depende mucho del mercado, de la bolsa de valores de Nueva York. Ya viendo todo eso, el productor negocia directamente con los mandos directivos de IQC y llega a un precio. En este año, pues la verdad fue un precio mucho muy agradable, que le convino a los productores, a la vez de que pudimos adquirir toda nuestra producción orgánica, tanto para nosotros como ellos pudieron escalar sus frutos en tiempo y forma. ¿Y hay algún programa, algún proyecto para exportar estos productos? De hecho, nuestro programa o nuestro proyecto es comprarle la fruta y que esta fruta se genere como un jugo concentrado orgánico y este se venda ya a los mercados de exportación como el europeo, el americano, el japonés, entre otros. Ingeniero, ya para financiar esta breve pero sustancial entrevista, ¿algo más que quiera usted agregar? No, pues queremos agradecerle nuevamente a la gente de Procacir que nos hizo partícipe partícipe de esta reunión de trabajo, de este convivio y también queremos agradecerle a todo el auditorio y decirles que cualquier persona que esté interesada en el proyecto orgánico tenemos el teléfono 844-9494, extensión 119 y estamos ahí para servirles. Gracias, Ingeniero, por toda la información que haga conocer al teleauditorio y sobre todo esperamos que los proyectos que a futuro logren ustedes llevar a cabo sean todo un éxito. Agradecemos. Muchas gracias. Hasta luego.